Y es momento de darle la bienvenida a una persona que semana tras semana la tenemos aquí en Trendeando y nos encanta toda la información valiosísima que nos da. Se trata de la doctora Naty Cifuentes que hoy nos viene con un tema muy importante y es la menstruación sostenible, cosa que me gusta a mí más esa palabra de sostenible. Mi querida doc, bienvenidísima a Trendeando. ¿Cómo están? Muchas gracias y definitivamente este programa nos van a ver acá también emocionadas porque si uno puede gestionar su menstruación y ayudar al planeta, creo que ya. Creo que tenemos ahí todos los puntos ganados. Bueno, empecemos hablando a qué se denomina menstruación sostenible y cuando tú hablas del planeta hay gente en casita que dirá, bueno, y estas dos enloquecieron, o sea, ¿qué tiene que ver peras con manzanas? ¿Cómo empezamos a tener de nuestro ciclo menstrual algo mucho más amigable para nuestra salud del cuerpo y por supuesto la salud del planeta? En menstruación sostenible es precisamente veníamos acostumbradas a gestionar nuestra higiene menstrual con ciertas herramientas como son toallas higiénicas, tampones, todo esto. Lastimosamente este tipo de herramientas en muchas mujeres producen muchísimas lesiones, irritaciones, quemaduras en toda la piel de la vulva, pero además para que todos esos desechos, imagínense de todas nosotras de nuestro año, todos esos desechos se demoran alrededor de 500 años para poder degradarse en un momento donde el planeta pues está en una situación bastante crítica. Ahora, han salido una variedad de números grandes de otros tipos de herramientas que son sostenibles, ¿qué significa eso? Que puedes usarlas, te van a generar, ya vamos a hablar, por ejemplo, de la copa, te generan no irritaciones, no quemaduras, no molestias, y fuera de eso, por su tiempo de duración, que es alrededor de 10 años, dándole un muy buen uso, ya se quitan todo este tipo de desechos que estamos todas teniendo al mismo tiempo, pero por tantos años. ¡Qué maravilla! Doc, ahí te quiero interrumpir, yo creo que te voy a interrumpir en varios puntos porque me hemos firmado un montón el tema. Yo llevo usando la copa menstrual alrededor de 5 años, me ha cambiado la vida por completo, soy fanática de la copa menstrual, y entre otras cosas, antes de hablar de los temas del planeta, del reuso que le podemos dar a estos elementos, también quisieras un poquito que nos contextualizaras cuando yo decidí cambiarme a la copa menstrual, además de lógicamente hacerle un cariñito a nuestro medio ambiente, pues es que me di cuenta de datos absolutamente terribles con el tema de la salud y la higiene íntima de las mujeres. Vemos que estas toallas higiénicas y los tampones son elaborados en microplástico, este plástico que además de generar las irritaciones y todo lo que nos estás contando, pues también empiezan a tener estas micropartículas que se te empiezan a dividir al cuerpo y esto se ha demostrado que causan diferentes enfermedades. Además, algunas personas me han dicho, uy, Cata, pero tú con la copa, cuando te sacas eso, la sangre, guácala, primero tenaz que uno le ponga como tabú y asco a nuestra sangre. Y segundo, hay algo muy particular y es que cuando nosotros utilizábamos toallas, yo no sé si a ti te pasaba que había un olor particular cuando uno las retiraba. Y leí que era que la sangre con el aire se oxida y eso literalmente se pudre. Entonces uno tiene ahí pegado, digamos que a la vulva, sangre pudría, literal. Cuéntanos un poquito de esos datos para que las mujeres caigamos en cuenta de que estos elementos son nocivos. Y me encanta que estés diciendo todo por su nombre, no te felicito, Cata. Viste, te he aprendido, te he aprendido. Ella ya ha hablado por mi propiedad con nombres y todo. Bueno, les cuento que resulta que cuando usamos todo este tipo de herramientas desechables, ellos colocan en su superficie siempre una película como de ciertos químicos, no sé si la han visto, que son las olitas verdecitas y esto, y esto genera que al contacto con la sangre, si generan esos olores, esas sustancias ya los colocan en parte para coagular un poco la sangre. En realidad lo que pasa es que genera ese olor al contacto con la sangre, además de cuando tiene contacto con el aire. La copa, exacto, la copa no es que no lo pueda generar, pero en estudios, ya tenemos estudios en los cuales, pues si ustedes ven la copa, tiene un material muy liso y definitivamente hace que sea más difícil una bacteria agarrarse. Entonces, por eso es mucho más cómodo y se disminuye este riesgo de síndrome de shock toxémico. Ahora, importante que no dejemos una copa menstrual más de 12 horas. Yo a mis pacientes siempre les digo 8 horas. Sí, yo también hago eso. Un poco más. Pero si tienes algo y pasó y te va a enamorar más, que no sea más de 12 horas. Perfecto, maravilloso. Algunos mitos que aquí nos desvientan rapiditos de la copa, porque tú sabes que el tiempo en televisión es súper corto y no quiero, quiero dejar a la gente como emocionada para que intente la copa en las mujeres. Podemos tenerla de 8 a 12 horas, que ahí nomás ya me ganaron a mí, porque uno cambiándose esos tampones cada ratico y además cambiándose esas toallas y generando contaminación ventiada, no, 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 no. Esta es algo súper práctico que uno, ¿cómo hace para lavarla, estar seguros que es higiénico y volverla a incorporar en nuestro cuerpo? Bueno, es muy importante, simplemente la sacas. Yo, cuando recién la vas a usar, empecemos por cuando la vas a usar, en primer momento se lava y jaboncitos especiales para ellas y la esterilizas. Perfecto. Importante. Yo siempre recomiendo antes de usarla la primera vez en ese ciclo menstrual. Y luego simplemente la lavas con agüita y tu jaboncito especial, sin ningún problema, que sea agua potable. Hay un mito, Cata, que yo sé que de pronto han escuchado, no, yo para qué me voy a meter, eso es que eso es súper grande y eso mínimo, primero no es grande, es del mismo tamaño de un tampón cuando pones un tampón como en el lado, pero lo más importante es que entendamos que nuestra vagina, voy a abrir aquí nuestra vagina, nuestra vagina tiene, es como un acordeoncito, es elágeno. Y el material es tan suave que en realidad tú cuando la doblas y la pones, vamos a ponerla acá. Sí, a ver. Mediatamente, la vagina simplemente se vuelve del tamaño de ellos, simplemente en un paso, no se va a dañar, no se va a volver más grande tu vagina, se los prometemos acá, simplemente la sacas y botas en la sangrecita que haya. Te vas a dar cuenta de dos cosas, que quiero que realmente lo intenten y lo prueben, porque primero se van a dar cuenta que no sangran tanto como piensan. Es verdad. Y luego dicen, no, no sangran tanto. Y segundo, que la sangre no huele feo. Y además, algo muy especial es que se van a familiarizar con su organismo, con su cuerpo. Se van a dar cuenta, oye, sangre menos, sangre más, ¿qué pasó este mes con mi sangre? Porque uno cuando bota todos esos desechos, no se deja cuenta, no bota la toalla, bota el tampón, no estás desconectada de tu salud femenina. Con una copa menstrual eso no te pasa. Ay, doctora, me encanta, creo que hay tanto tema por cortar con este tema de la menstruación sostenible, de la cantidad de herramientas que existen hoy en día, asociadas también al tema de la copa menstrual, para tener una salud íntima mucho, mucho más saludable con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con esos tabús que tenemos atrás. Me acuerdo de una amiga que le dije, utiliza la copa, y me dijo, guácala la sangre. Dije, no le repitas eso a tu hija jamás, porque tiene una hija de ocho años. Dije, no le creemos a nuestras niñas, ese tema de la que la concepción de la menstruación es terrible, es el peor días del mes, es asquerosa, porque no es así. Mi doc, ¿qué te parece si dejamos aquí el tema en pausa y lo retomamos además luego también con mucho más detalle, porque me parece increíble, y yo sé que muchos en casita están interesadísimos en que les demos más detalles a este tema. Más herramientas. Exacto, pero yo sé que en tus redes sociales tú hablas un montón de estos y otros temas. ¿Cómo son tus redes? Soy Mejor Mujer, arroba Soy Mejor Mujer en Instagram, Soy Mejor Mujer en TikTok, y en YouTube todo es Soy Mejor Mujer. Maravilloso, pues gracias mi querida. Nati se cuenta por esta información y sigan ustedes conectados aquí en Prendía.